Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de Dale un Vistazo, espero que estén excelentemente bien. En esta ocasión les quería mostrar esto que estás viendo acá, de la marca Mervic, Suway Oxy Plus. Sabemos que Mervic es una de las marcas que está ahí cabeza a cabeza con las primeras marcas a nivel nacional. Y tiene una serie extensa de suplementos. En este caso lo que te quiero mostrar es Suway Oxy Plus. Vamos a ver qué tenemos. Bien, a ver por acá. Suplemento dietario a base de proteína de suero lácteo. Arginina alfa-cetuglutarato. Y por supuesto, materias primas importadas de Estados Unidos y de Europa. Acá nos indica, aparte del sabor, cuánto es el pezoneto, en libras y en gramos. Y acá, bueno, una especie de batido de frutilla con frutillas, para darle ese toque a lo que es el sabor. ¿Sí? Tiene cantidad de arginina. Acá. A ver por acá. Masa muscular. Libre de azúcar y súper instantáneo. ¿Sí? Si giramos un poquitín más para acá. Acá arriba te cuenta lo que es los ingredientes. ¿Sí? Que es un concentrado de proteína de suero lácteo, maltodextrina, textrosa. Acá. Arginina y bueno. A ver. La preparación. En un shaker. Si bien ahí te dice que es un shaker Mervi, que va a ser el que vos tengas en tu casa, obviamente. Una media y media, ¿sí? Un shaker y medio, o puede ser un shaker, perdón, un scoop y medio, o puede ser un scoop colmado, ¿sí? Para no tener que poner primero un scoop al ras, y después medio scoop. Más 250 centímetros cúbicos de leche, o reemplazar por agua o leche de soja. ¿Sí? Las advertencias. Que generalmente no leemos, pero tenemos que leer. ¿Sí? Deberíamos leerla. O por lo menos aquellos que van a consumir por primera vez un suplemento, o este tipo de suplementos, deberían leerla. La página web tiene su Instagram y su Facebook. ¿O acá? Y bueno, acá unos modelos que resaltan estas cuestiones de los suplementos, ¿sí? El muchacho y la muchacha ahí, este, uno consumiendo el batido, la otra ejercitándose. Bien. Vamos a girar un poquito más para acá. Y acá tenemos la información nutricional. ¿Sí? 30 gramos de proteína. Grasas, 2 gramos, saturadas, 0,7. Bueno, sodio, 68 gramos. Eh, perdón. Miligramos de sodio de imán, disculpen. Bien. Y acá, lo que te quería resaltar. ¿Sí? De arguilina tenemos 3.000 miligramos. O sea, 3 gramos. ¿O acá? Veamos acá los aminoácidos. Esto es en 100 gramos de proteína, te aclaras, ¿sí? Bien. No en lo que es la porción, sino en 100 gramos de proteína, de esta proteína. Bien. Bueno, un poquito más acá. Te dice esa pequeña leyenda, no aporta cantidad significativa de grasas trans, ni fibra. Y bueno, te aclara lo que son los asteriscos. En este caso vas a ver, ponen acá dos asteriscos. Y acá abajo te aclara que cuando hay dos asteriscos, es la ingesta diaria recomendada, no establecida. Bien. Después te dice, bueno, cuando hay tres asteriscos y demás. Más abajo, la máxima calidad de nuestro producto, también se sustenta en ofrecerle la mejor información sobre ellos. Para más información, comunicarse con el departamento de nutrición, que es nutricion.merbi-lab.com.ar. ¿Sí? Eso está muy bueno, porque no muchas marcas te ponen una... Aparte de que esta tiene su página web, su Facebook, su Instagram, tiene también una dirección de correo electrónico donde vos podés evacuar las dudas. ¿Sí? Que no muchas marcas de suplementos la tienen. De hecho, hay marcas de suplementos que ni siquiera una mínima página web tiene. ¿Sí? Ahí tienen los números registros. Consumir preferentemente antes de... Bueno, ahí a ver si lo llegas a leer. Esto es el 11 del 2022, así que tenemos muchísimo margen. Vamos a ponerlo acostado un poquito. Dos beneficios para el deportista. Las proteínas de alto valor biológico son un pilar nutricional para los deportistas que desean incrementar el anabolismo muscular. O sea, para que tus músculos crezcan. ¿Quién lo elabora? La dirección donde lo elabora. ¿Sí? Bueno, ahí de nuevo te da el correo electrónico para evacuar tus dudas. ¿Ok? Si bien la etiqueta es bastante colorida, es una etiqueta sencilla. No resalta con ese brillo de etiquetas metalizadas de otras marcas. ¿Sí? Tiene lo que sí. Bueno, Mervic te da detallada información con los valores diarios. O los valores diarios recomendados. Recomendados, aparte los valores que traen la porción de la proteína. ¿Sí? Muy detallada la etiqueta. Así que para encontrar la información hay que buscar un poquito. Pero lo que sí es bueno que la etiqueta o las etiquetas de los suplementos de Mervic están muy, pero muy bien detallados. Etiqueta por un lado, inserto por otro. ¿Sí? Bueno, y ahí, perdón, inserto no, faja de seguridad. Bueno, todo alrededor, Mervic, 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 la, bien. En base, ¿cómo? ¿Sí? Vamos a ver si quitamos la faja de seguridad utilizando solamente las manos. Bueno, a ver, porque esto ahí, o del otro lado, mejor dicho, debería tener una especie de troqueladito, por lo menos. Bien, vamos a hacer, para esto se necesitaría tener un poco de uña. Bueno, ahí lo levantamos. A ver. Ahí está. Bien. No hizo falta la señora tijera. Vamos a preparar un batido. Vamos a ver qué tal se diluye, a ver si deja algún tipo de grumo. Acordate que Mervic es una de las marcas que hay cabeza a cabeza con las primeras marcas nacionales. O las más vendidas. Y te voy a contar, bueno, qué me pareció el sabor. ¿Sí? Veamos que tenemos pieza de tapa, la que impide que se te derrame el producto una vez que le sacas el inserto, ¿sí? Y si pones en esta posición te quedó el envase, esta pieza no permita que se filtre el producto entre el borde de la tapa, el borde interno, y lo que es el borde de la boca del bote. El inserto es grueso, ¿sí? No es ese metalizado, es un papel grueso. Qué bueno. A ver si esto se podría despegar. Se despegó. Bien. Acordate que este era sabor frutilla. Acá. Vamos a ver. Y como siempre, de costumbre, el scoop debe estar perdido por... Ahí está el scoop. A ver, te hace un poco de sombra la luz. Permiso, perdón por la desprolijidad. Pero lo tenemos que sacar de alguna forma. A ver. Mirá, ahí te lo pongo a 90 grados. Y déjame enfocar la cámara un poquito. Y no se cae. Así que, si bien la consistencia es finita, no es arenosa, ¿eh? Mirá. No es fluida. La tenés que agitar un poquito. Habíamos dicho un scoop y medio. ¿Sí? Una media y media. Lo cual yo traduciría como... Una media colmada. A ver. Permitime. Primero te lo quiero mostrar de cerca, aguantá. Más o menos para que lo veas. Lindo aroma a frutilla. Así que, si yo creo que esto se puede traducir en... Ponerle... Una media colmada que tenemos ahí, un scoop y medio. Miligramos más, miligramos menos. Un gramo más. Un gramo menos. Calculemosle que... Con esta media colmada que te estoy mostrando, tenemos un scoop y medio. Más o menos. Le quitamos un poquitín. Es un scoop y medio. Gramos más, gramos menos. ¿Sí? Yo acá tengo los 200 centímetros cúbicos de agua. Ahí cayó. Se está tornando en ese color rosáceo o rosado. ¿Sí? Que es el color de un batido de frutilla. O generalmente es el color de un batido de frutilla. O acá. A ver si baja. Sí, está bajando bastante. Bastante bien. Unas pequeñas líneas rosadas que debe ser el componente que le da el sabor. Bien. Vamos a poner... El antigrumo. La tapa. Siguen apareciendo esas pintitas o vetas de color rojo. Y ahora vamos a pegarle la correspondiente agitada. Como que se quedó abierto un poquito el shaker ahí. Ahí está cerrado. Bien. A primera vista no habría grumos. O por lo menos desde acá afuera no se ve. Vamos a ver qué nos dice... El antigrumos. La tapa no hay grumos. De nuevo, disculpa por la desprolijida, pero... Te lo quería mostrar. ¿Sí? Como tiene esa confección tipo panal, digo yo... Lo que se ve no son grumos, son esas... Gotitas o burbuja que se quedaron atrapados. Justamente por el diseño del... Este... El antigrumo. Aroma... A un batido de frutilla tiene. Eso te lo puedo asegurar. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice el fondo del shaker. Bien fluido quedó el batido. Bien. Son gotitas, no son grumos. Así que... No tenemos grumos. Vamos a ver el sabor. Color. A un batido de frutilla. Si bien no me gustan los batidos de frutilla, este tiene sabor a frutilla. El sabor es el sabor a un batido de frutilla. O sea, se le siente el gusto que debería tener un batido de frutilla. ¿Sí? Así que si te gustan los batidos de frutilla y pensás comprar este, quédate tranquilo qué sabor a un batido de frutilla tiene. Pequeña capa de espuma que a lo largo del tiempo, o sea, no a lo largo del tiempo, a lo largo de los segundos va a ir desapareciendo seguramente. ¿Sí? Bien. Espero que el video te haya servido. Es lo que te quería mostrar hoy. Espero que te haya gustado. Muchísimas gracias por haber visto el video. Te voy a dejar en el link de la descripción, el link directamente dentro de la página a la WayOxyPlus. Y ya que está de paso, pégate una mirada a los demás suplementos de Mervi. Muchísimas, muchísimas gracias por haber visto el video. Que tengan una excelentísima jornada. Adiós.